Hasta aquí, siento tu caminar, te vuelves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te vuelves entre el pueblo, trayendo sanidad. Oh mi fe, me alcanzaré, oh mi fe, me tocaré. Y mi daño recibiré, y sé que transformado yo seré. Oh mi fe, me alcanzaré, oh mi fe, me tocaré. Y mi daño recibiré, y sé que transformado yo seré. Oh mi fe, me alcanzaré, oh mi fe, me tocaré. Y mi daño recibiré, y sé que transformado yo seré. Y mi fe, me alcanzaré, y sé que transformado yo seré. Oh mi fe, me alcanzaré, y sé que transformado yo seré. Oh mi fe, me alcanzaré, y sé que transformado yo seré.